Tómate un momento para encontrarte con tu centro, inhala, exhala y relájate. Ahora es el momento para definirte por la visión del futuro, en lugar de por las memorias del pasado. Es el momento de que te transformes en un nuevo ser. Y ahora hazte consciente del espacio que hay entre tus orejas. Y el espacio que esto ocupa dentro del resto del espacio. Y ahora siente el espacio que hay más allá de tus orejas. Haciéndote consciente del espacio que a su vez éste ocupa en el espacio. Presta atención al espacio que hay en el centro de tu garganta. Haciéndote consciente del espacio que esto ocupa en el resto del espacio. Siente haciéndote consciente de la energía que existe en el espacio que rodea tu garganta. Más allá de tu cuello, sintiendo a su vez el espacio que esto ocupa en el resto del espacio. Y ahora descansa tu atención en el espacio detrás de tu nuca. Y hazte consciente del espacio que ocupa en el resto del espacio. Siente el volumen de espacio más allá de tus hombros y el espacio que esto a su vez ocupa en el resto del espacio. Siente ahora el espacio entre tus hombros y el lugar que ocupan en la habitación donde te encuentras. Haciéndote consciente del espacio que ocupa en el resto del espacio. Date cuenta haciéndote consciente de tu propia conciencia en el espacio. Date cuenta haciéndote consciente de tu propia conciencia en el espacio. Y ahora, ¿cuál era esa visión del futuro que te espera? Defínete por esa intención y elige ese potencial que ya existe en el campo cuántico. Permite que esa representación interna sea y esté en el lugar hacia donde te diriges. Invierte y encauza tu energía hacia el futuro. Y como un pensamiento, conviértete en la experiencia. Y como la experiencia crea la emoción. Enseña a tu cuerpo cómo ese futuro se siente emocionalmente ahora. Y muévete a un nuevo estado del ser. Abre tu corazón y permite que tu cuerpo responda a una nueva mente. Ahora es el momento de que des un paso adentrándote en ese futuro. ¿Qué elecciones tomarás hoy? ¿Qué cosas harás? ¿Qué experiencias te aguardan? ¿Y cómo se sentirán? Traslada tu mente y tu cuerpo al futuro. ¿Qué? 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 sensación. Gracias por ver el video. Ahora es el momento de que recuerdes quién no quieres ser. Hazte consciente de qué pensamientos no quieres que surjan más en tu conciencia hoy. Hoy. ¿Qué elecciones no elegirás? ¿Qué comportamientos no tendrás más? ¿De qué experiencias te apartarás? ¿Y qué emociones y sensaciones no abrazarás más? ¿Qué emociones y sensaciones no tendrás más? Conviértete en el observador desde un estado mental superior. ¿Qué emociones y sensaciones no tendrás más? Es el momento una vez más de invertir tu energía en el futuro, combinando una intención clara con una emoción elevada. Abre tu corazón y cambia tu energía. Y cuando cambias tu energía, cambias tu vida. Para aquello que transmites al campo cuántico. es tu experimento, es el destino. Definirte por una visión del futuro, en lugar de por la memoria del pasado, significa que te adelantas a tu tiempo. Pon tu mano sobre tu corazón y, en este momento, respira. Ten compasión, entrega tus cuidados y amabilidad hacia la belleza de tu ser. Dándolas gracias por una nueva vida. Dándolas gracias por una nueva vida. Y si de hecho has emulado lo divino, hoy puede que contactes con ello. Pide una señal de esta conciencia, de esta inteligencia amorosa, y se te brindará. De la manera que menos esperes, sorprendiéndote. De la manera que menos esperes, sorprendiéndote. De esta mente. Inspirándote a hacerlo una y otra vez. De la manera que menos esperes, sorprendiéndote. Cuando te encuentre de una manera inesperada. Y ahora, hazte consciente, devuelta a un nuevo cuerpo. A un nuevo entorno. Y a un momento totalmente nuevo. Y cuando sea el momento, puedes abrir los ojos. Gracias. 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 Gracias.